Estar consciente de que es una influencia la que yo tengo en Facebook entonces trato de comunicar, de vez en cuando hago un chiste si lo encuentro, si es bueno pero siempre comparto información que informa o comunique algún aspecto ya sea de salud, de política o principalmente lo que me gusta son como tipo documentales, no conceptos de ciencia y también para publicitar mi negocio ¿Y cuál es tu negocio? Es diseño creativo, se llama, hacemos reconocimientos, tenemos aquí fiestas, artesanías en general Ah, buenísimo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer cursos que encima, parte de los cursos que vamos a tener para que tengan nuevas como carreras, también vamos a hacer algunos cursos para que a ustedes les puedan servir más y visitar sus propios negocios, ¿verdad? Entonces eso va a estar bien interesante Vamos a ver aquí atrás, ¿tú para qué utilizas tu texto? Principalmente para informarme de lo que está pasando, digamos aquí con los amigos, familiares como el cambio con ellos, ¿verdad? Difícilmente los que están en el trajezo Hay mucha gente que lo utiliza para eso, ¿verdad? Exactamente para eso Entonces lo bueno es que por lo menos ya sabes que lo hizo por la vez, ¿verdad? Cuando pones tu texto con tu estatus ¿Y has seguido alguna vez alguna marca? ¿O solo sigues a tus familiares? Más que todo familia ¿Verdad? Puede ser Lo bueno cuando tenemos gente que ya saben cómo se comunican con su familia porque tú ya sabes que es lo que realmente les interesa y lo que a ti te gusta ver Entonces tú tienes como muchos consejos que das de una marca Porque a veces las marcas quieren poner dos por uno Toma mi producto y eso a la gente no le interesa Entonces cuando tenemos gente como tú que ya saben Mira, pues a mí me cae de mal cuando me ponen esto y me gustaría más que me pusieran esto Ese tipo de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Pero si tú ya sabes subir fotografías, hacer álbums y cosas Más cosas que les vamos a enseñar acá También podrías trabajar como cualquier manera, por una marca Sobre todo muy interesante la gente que tiene contactos en el extranjero Porque a veces lo que ellos quieren es que Ah bueno, yo quiero que mi marca la vea gente Pues no solo aquí en Guatemala y en Patsún Sino que también afuera Entonces hay gente que te puede conectar Porque cada vez que tú pones algo Tus familiares que están viviendo allá se enteran Y eso hay formas de vivir Entonces tú ya tienes, a eso se le llama capital social